A Naranjeros queda... Fue muy emocionada realmente que no me lo esperaba, pero nunca pensé que yo fuera la ganadora. No, pues Naranjera toda la vida, pero más o menos alrededor de 15 años. Estrena carro nuevo con tu abonado Naranjero. Participa en el sorteo Abonados 2018. Naranjeros de Hermosillo. Pasión que se vive.